Bien, es lo mejor que podemos hacer. Así la posición de esa ametralladora no será tan terrible. El puesto de aquí... es el álamo. Al empujarnos hasta aquí, el que quede vivo debe volar el puente. La mecha solo tiene 30 segundos, así que dígale a todos que el último vivo deberá correr rápido o no vivirá mucho. Capitán, ¿y mientras dónde estaré? Nunca más de metro y medio de mí, y eso no es negociable. Voy por munición. Vamos. Oye, Pam. Sí. Escúchame bien. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Bien. Vamos a movernos y a replegarnos como auténticos gatos. Allá arriba. Así que debes llevarnos pronto la munición. O moriremos. Sí. ¿Entiendes lo que digo? Estaré al pendiente. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Cuando salimos de Inglaterra, el sargento de intendencia nos daba cigarrillos. Le dije, no, gracias, no fumo. No fumo. Vaya situación, ¿eh? Increíble. Sí, jodido, machacado, y sin remedio, ¿eh? Desde luego. Homare. ¿Eh? Muy bien. Nos lió. Sí, bien. Homare. Será todo un espectáculo. Sí, en fin. Tranquilo. Homare. 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 ¿Quién es la que canta, señor? Edith Piaf. ¿Por qué sufre tanto? Su amante la dejó, pero ella sigue viendo su rostro en todas partes. Eso lo explica. ¿Por qué sufre tanto? A veces sueño que estoy entre tus brazos. ¿Y la otra parte que cantó antes? El estribillo, el estribillo. Eso. Tú murmuras a mi oído... ...y dices cosas que me hacen cerrar los ojos... ...y me parece maravilloso. Otra vez. Apam, te voy a ser sincero, ahora me siento extrañamente atraído hacia ti. Maravilloso. Es una canción muy melancólica. Al principio de la canción dice... ...y un día te fuiste. Me dejaste y... ...ahora estoy desesperada. Te veo en el cielo, te veo en toda la tierra. Dios mío, otra canción así los alemanes no tendrán que matarme. Yo solo me cortaré las venas. Eres un tipo muy extraño. Lo siento. Es Edith, ¿sabes? ¿Sabes qué recuerdos me trae? Me recuerda a la señora Rachel Trubovitz y lo que me dijo el día en que me enlistaron. ¿Qué? ¿No me toques? No, la señora Trubovitz es la esposa de mi casero. Fue a la tienda de mi madre a probarse unas cosas y ella tiene una talla como... ...cuarenta y cuatro doble E. ¿Doble E? Unos senos descomunales. Deben ser enormes, Ted. Sí. Yo la había convencido de que era cuarenta y dos D. Y estaba en el probador tratando de meterse en un corsé con triple cierre lateral de encaje y triple refuerzo abdominal con un sujetador fantástico. Fue fantástico porque rebosaba por todos lados. Demasiado ajustado. No, no, eres estupenda. Y entonces me vio y notó que yo tenía una erección del tamaño de la Estatua de la Libertad y me dijo, Richard, cálmate. Y dijo, cuando estés en la guerra, si ves algo que te preocupe o si tienes miedo, quiero que cierres los ojos y pienses en estas. ¿Me has entendido? Y yo dije, lo prometo. ¿Se siente bien, señor? Sí, mantengo el ritmo. ¿Es cierto que usted era profesor? Sí. Eso es algo que yo nunca podría hacer. Sobre todo sabiendo cómo tratábamos a los profesores, mis hermanos y yo. Eso nunca. Yo tuve a mil chicos como ustedes. No logro ver los rostros de mis hermanos. Lo intento, pero no logro ver sus rostros. ¿Le ha pasado alguna vez esto? Hay que recordarlos en alguna situación. ¿A qué se refiere? No piense solamente en sus rostros, sino en algo específico. Algo que hicieron juntos. Cuando pienso en mi casa, pienso en algo específico. Por ejemplo, mi hamaca en el patio. O mi esposa con mis guantes viejos podando los rosales. Una vez dos de mis hermanos me despertaron a mitad de la noche. Tenían una sorpresa para mí. Me llevaron al granero, a la parte de arriba. Ahí estaba mi hermano Dan. Con Alice. Alice Jardín. Imagina, imagina a una chica que se cayó de narices desde lo alto de un árbol y que se golpeó contra todas las ramas. Y Dan le había levantado la blusa y trataba de quitarle el sostén y Sean le gritó de pronto. ¡Danny, no seas tonto! ¡No lo hagas! Y Alice Jardín se levantó, dio un grito y trató de salir del granero, pero como la blusa le tapaba la cabeza, se fue de narices contra la pared y cayó redonda. Así que Dan se molestó con nosotros y empezó a perseguirnos, pero al mismo tiempo Alice estaba ahí inconsciente y quería despertarla. La tomó de una pierna y la arrastró mientras que intentaba tomar una pala y se lanzó tras de Sean y Sean le dijo, ¿Por qué quieres golpearme? ¡Sólo te hice un favor! Al oírlo, Dan se molestó más con Sean y trató de golpearlo. La pala se escapó de las manos y golpeó una lámpara de queroseno. Estalló la lámpara y por poco se incendiaba el granero a causa de eso. Eso fue lo último. A Dan lo reclutaron al día siguiente. Fue la última noche que estuvimos los cuatro. Eso fue hace dos años. Vaya. Hábleme de su esposa y de los Rosales. No. Eso me lo reservo para mí. Hábleme de su esposa y de los dos. 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 ¡Gracias!